¿La RC busca venganza? Medir con la misma vara en el Pleno da cuenta de una asamblea que no persigue por pensar distinto. Fue el mensaje con el que amaneció la bancada de la Revolución Ciudadana en el comunicado en el que pide sanciones a tres legisladores. Se trata de Giovanni Benítez del Partido Social Cristiano, Jorge Luis Guevara de la Alianza ADN y Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica. Según la bancada correísta, los asambleístas mencionados tienen inhabilidades para ejercer cargos públicos. La defensa buscó a los legisladores quienes minimizan la solicitud de sanción, asegurando no tener ningún impedimento para ejercer cargo público. No tengo alguna deuda pendiente con el Estado. Según el corte del fin de semana del Ministerio de Relaciones Laborales, no tengo ningún impedimento para laborar en la función pública. Confirmo que estoy al día con mis obligaciones tributarias, dijo a la defensa el asambleísta Giovanni Benítez. Lucio Gutiérrez respondió a través de sus asesores que la petición del correísmo no pasa de un tema mediático que no tiene sustento. Asegura estar al día en los pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, han detectado que esta información aún no ha sido trasladada al Ministerio del Trabajo y creen que de ahí parte la confusión. Pero hay más. Piensan que es un desquite. Creo que es una represalia por lo ocurrido con el asambleísta Patricio Chávez de la Revolución Ciudadana. Él no puede retornar a sus funciones en la Asamblea mientras tenga el impedimento de laborar en la función pública, sostuvo Benítez. Recordemos que Patricio Chávez tildó de argusia su suspensión asegurando que se da porque está incomodando al poder a través de su fiscalización, principalmente relacionada al concurso para el titular de la Contraloría. Su impedimento sería de cuando cumplió funciones en Petroecuador en 2017, según la Contraloría General del Estado. Hasta el cierre de esta edición, el asambleísta del oficialismo, Jorge Luis Guevara, no contestó a la defensa. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias!